Pobre te jocote verde, pobre te jocote verde, sin quererse en amor, en una manzana, mal allá quien se enamora, mal allá quien se enamora, sin saber cosas de amor, pues se decepciona. Pobre te jocote verde, pobre te jocote verde, hoy que ya se maduro, se está muriendo, porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana, aunque mira su dolor, otro está queriendo. Primito del alma mía, mira quien me lo dijera, que mamá puso el columpio para que otra se meciera, piensas que te quieren mucho y no te subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida.